¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Bueno, estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros la nueva ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Es la conocida como la ley trans que aprueba la libre elección de sexo por parte de las personas. Tras las disputas entre la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Igualdad Irene Montero, finalmente esta última se ha salido con la suya y ha conseguido incluir este detalle en el texto definitivo. Cualquier persona a partir de los 16 años puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de testigos ni pruebas ni informes médicos. Y tengan en cuenta que a pesar de que son menores de edad tampoco necesitan el permiso de sus padres. Irene Montero, muy orgullosa de su ley, la ha presentado demostrando su profundo calado y su nivel intelectual con sus sólidos argumentos. Escuchen. Orgullo que es de todas, de todos y de todes. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, frente a su odio, orgullo de todas, de todos, de todes, rompe con la culpa de ser quien cada uno de vosotras, de vosotros, de vosotres, quiere ser. No solamente no estáis solos, solas, soles. Permiten que los niños, las niñas, los niñes, gracias, porque esta ley no es mérito del Ministerio de Igualdad, esta ley es un mérito vuestro, de todos, de todas, de todes, y este orgullo del año 2021 hacemos, hacéis de nuevo historia. Orgullosa de todos, de todas y de todes, feliz orgullo LGTBI 2021 y adelante, porque sí se puede. ¿Alguien debería decir a esta chica que no haga el ridículo de ese modo? ¿No les parece a todos, a todas y a todes? Alex, has escuchado a una señora ministra del gobierno del rey de España defendiendo con profundidad intelectual indiscutible el profundo calado de esa gran aportación a la humanidad que hace con su ley trans, que es lo que es. Antiguamente ser ministro era... Era algo importante, algo serio. Era signo de identidad y era signo de distinción. Nos están tomando el pelo a todos los españoles con esta panda que tenemos en el gobierno. O sea, tenemos 24, 25, 26 ministerios, no sé cuántos tenemos por ahí. 23 ministerios y 4 vicepresidencias. O sea, en la vida, en España, ha habido un gobierno más amplio y más inepto. Esto, de acuerdo a que es opinable, pero en fin, yo lo digo. El ministerio que ostenta a esta señora nos cuesta a los españoles 471 millones de euros anuales. El partido al que pertenece esta señora es el mismo, por ejemplo, que abre continuamente el melón del debate sobre monarquía, república, monarquía, república. Recuerdo que la monarquía española cuesta entre 8 y 10 millones de euros anuales. El ministerio de esta señora cuesta 471. Es decir, que con el ministerio de esta señora se podrían mantener 47 casas reales en España, que seguramente serían más eficaces que un solo ministerio. Pero eso es otro debate. No, no hay ideas, por Dios. Entonces, no, yo insisto, yo doy datos. O sea, vamos a ver, que sepamos que le estamos pagando el sueldo a una señora para que hable de todos, todas, todes. Pues, bueno, aparte del tema anecdótico y de la patada al diccionario de la RAE y que, por supuesto, vamos a ver, los académicos de la lengua están cansados de decir que el género masculino en español incluye a ambos sexos. Es inclusivo. Inclusivo. Con lo cual, no hace falta decir vosotros y vosotras, trabajadores y trabajadoras. Como ha dicho también el portavoz del Partido Popular que hemos entrevistado al principio de este programa, que también ha dicho trabajadores y trabajadoras. Al final, siempre cae el Partido Popular en la misma historia de lo que propugna la izquierda. Entonces, todo lo demás son complejos. Ya sé que me van a decir que no, pero es que es para el tema de la igualdad o no sé qué. El Ministerio de Igualdad, por cierto, donde no hay apenas hombres contratados, son todo mujeres. Esa es la igualdad que entiende la señora Montero. Bueno, sobre el tema de la ley trans, vamos a ver, yo lamento tener que dar una mala noticia a la progresía. El sexo no se elige. Esta frase, que hoy en día sería, bueno, sé que para muchos es una cosa absolutamente escandalosa, es, lamentablemente, es la realidad. El sexo no se elige. El sexo es un tema biológico. No es una construcción social como nos han intentado vender. No, es que el heteropatriarcado nos ha oprimido y nos ha hecho crear. Es una estructura... No, 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 vamos a ver. El sexo no se elige. Luego, las atracciones sexuales son absolutamente libres y cada uno, pues, siente una atracción por quien sea. Pero el sexo biológico es masculino y femenino en el ser humano y en una grandísima cantidad de animales. Esto es así, incluso de plantas. Entonces, el sexo no se elige. Querer ganarte a los adolescentes y a los jóvenes diciéndoles, oye, con 16 años puedes ir al registro sin tus padres y decir que te sientes hombre o que te sientes mujer, para ganar ese voto, bueno, pues, inmaduro y, evidentemente, falto de experiencia en la vida, pues, me parece que es una absoluta canallada. Porque le estás diciendo a esos chavales que pueden elegir una cosa que no pueden elegir. Como a los políticos actuales les interesa tan poco el bien de la persona, lo que no les cuentan es que muchas veces esas personas que les han dicho, oye, tú puedes elegir lo que quieras, puedes elegir tu sexo, muchas veces al cabo de los años se acaban arrepintiendo. Y muchas veces, al cabo de los años, se acaban dando... ¿Qué porcentaje? ¿Eh? ¿Y de dónde has sacado esos datos? Pues, tengo un montón de testimonios de personas que te puedo dar. Vale. Pero un montón, ¿eh? Porque si no valía la encuesta de la eutanasia hace poco, ahora... Sí, 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 no, no. No, 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 también yo pido el mismo rigor que me ha pedido a mí. Por supuesto, por supuesto, no, no, ya haces bien, ya haces bien. Pero ¿sabes la diferencia? Que yo no tengo ningún miedo en darte datos. Sí, estoy deseando escucharlo, Juan, ¿cuántos personajes se han cambiado el sexo, se han arrepentido? ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje? No, no, no hay porcentajes, porque no es un tema que se haya estudiado, no es un tema porcentual. Pero ¿sabes la diferencia también? Porque yo no he dicho la mayoría de los... No, no, que he dicho que hay gente, hay gente, ¿eh? Yo he sido un poquito más prudente que tú, en vez de decir la mayoría quiere la eutanasia... Hay gente, y hay gente que no, hay gente que se cambia supuestamente de sexo en el DNI o incluso físicamente. Tiene, por ejemplo, hace una amputación genital, ese es el término, es amputación genital. No es una reestructuración, no, no, te corta el pene, es una amputación genital. Si te intentan crear una vagina, me parece que no es necesario explicar que esa vagina evidentemente es falsa. Es una cosa que se puede parecer a una vagina, pero evidentemente no es una vagina. Y entonces, si una mujer decide intentar convertirse en hombre y le ponen una especie de pene, me parece que no hace falta explicar que eso no es un pene. Puede ser una reconstrucción de algo que se parezca a un pene, pero no es un pene. Cuando salió la campaña famosa de los hombres tienen vulva, o hay hombres que tienen vulva y hay mujeres que tienen pene, y salió una campaña del grupo Azteir diciendo, los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva, iban con el autobús y lo apedreaban, los tolerantes. Por decir una cosa, no sé, hasta ahora la biología era así, la biología debía ser fascista. La biología dice que el hombre tiene pene y la mujer tiene vulva, y eso fue lo que ponía en ese autobús. Y era recibido a pedradas, por parte de grupos minoritarios, pero era recibido a base de pedradas, a base de insultos, de pinchar las ruedas, por decir una cosa que es obvia. Es decir, me parece que estamos entrando en una era de la civilización en la que muchos están encantados, porque dicen que conseguimos derechos sociales y tal. A mí me parece que es una época absolutamente decadente, y no hay más que mirar la historia, por ejemplo al final del Imperio Romano, para ver que hay muchas similitudes. Pero estamos en una época absolutamente decadente, donde creemos que podemos elegir lo que queramos, que hoy me puedo sentir hombre, mañana mujer, dentro de media hora no se sabe, en fin. Es una cosa de una inconsistencia absoluta. Pero yo creo, si me permitís, yo quiero darle las gracias a la ministra, porque gracias a que hace tanta propaganda de esta malformación del lenguaje, ahora cada día es más fácil identificar a un idiota. Pues ya sabes, cuando alguien habla así, ya no tienes que perder un minuto más de tu vida. Dices, ves, este es un ser intelectualmente inferior, no tengo ninguna duda, porque yo no voy, ni llamo a los taxistas ni a los taxistas, yo llamo a taxistas, y no por eso se sienten mal o yo me siento mal por identificar, de hecho, en el femenino, lo que se supone que es en el femenino, algunas profesiones. A mí lo que sí que me preocupa de todo esto es que quieran usar la política para inferir e intervenir de una manera tan directa en la educación de un niño. Eso sí me preocupa, porque un niño, quien tiene que educarlo son sus padres, como ellos quieran y como ellos consideren. Y no existe ningún gobierno en el mundo en el que pueda ser, que se meta en lo más íntimo de una familia y de un hogar, con sus ideas. Sean las mías, pueden ser católicos, pueden ser musulmanes, pueden ser las que sean, pero no puede entrar en eso, sobre todo cuando son menores y menores que no están formados, porque no lo están. Alguien con 16 años no tiene criterio ni intelectual ni vital para tomar una decisión tan grave o tan dura como la que se está planteando por parte de esta panda de enfermos. De verdad, lo digo así, lo digo así porque es que lo siento, porque es que lo siento. A mí que cada uno en la vida, en su vida privada, haga lo que le dé la gana. Si quiere estar con hombres, con mujeres, con perros, con chimpancés, es que me da igual. Mientras que me respeten a mí, me respeten mi libertad, perfecto. Ahora lo que yo no puedo soportar es que alguien decida legalizar que mi hijo, sin pedirme a mi permiso y siendo menor de edad, puede hacer de su capa un sallo, aunque sea un error para el propio hijo. Eso no puede ser, hombre. ¿En qué mundo y en qué país vivimos? Pero, por favor, ¿es que nadie ve eso? ¿Es que nadie lo ve? Hace 16 años, en este país, acababas de decir que aquí siempre había hecho todo el mundo lo que quisiese, hace 16 años no estaba legalizado el matrimonio homosexual y era ilegal casarse con una persona de su mismo sexo, ¿no? No era ilegal, no existía. No era ilegal, no existía. Lo que no existe, no había igualdad de derechos. No, pero no es ilegal, simplemente no existe. A 16 años después, hombre, confío, Dios quiera, que no cambie mucho la sociedad, parece muy improbable que esa ley sea abolida y que el matrimonio homosexual ahora sí que se prohíba 16 años después. Estoy convencido que esta ley, al margen del lenguaje de la ministra, en el que de verdad me parece una pena, ¿no?, hablando de una ley tan importante, al final esta forma tan absurda de hablar de una ley que tiene importancia distraiga el debate. Yo creo que 16 años después, cuando pasen 16 años, y espero no equivocarme, tampoco, aunque gobierne, gobernará, habrá gobiernos conservadores, esta ley tampoco será retirada. Estamos hablando de un colectivo muy vulnerable, creo que cualquier ley que ayude a los colectivos vulnerables a igualdad de derechos, yo, de luego, la voy a apoyar y confío en que mucha gente la apoye. Y yo sí quería decir una cosa, te he escuchado con mucho respeto, que no quepa duda que una mujer trans es tan mujer como una mujer que no es trans. Hasta que le llega la hora de que revise la próstata. Entonces ya no deja de ser tan mujer, no es tan mujer como las demás. Y este tipo de ser trans debe ser muy difícil, ¿no? Cuando hablas con personas que han sido trans es una cuestión realmente difícil, hay que tener mucho coraje y mucha valentía. Y yo sé que hay gente que tiene estos discursos que para mí son transfobos y homófobos, claramente, pero que quiero que sepan, si alguien nos está viendo, que también somos muchas las personas que apoyamos y que nos solidarizamos y que luchamos con estas personas para vivir en plena igualdad. Pero, José María, ¿me estás diciendo que yo soy homófobo? ¿Me estás diciendo que yo soy homófobo? O sea, lo que no voy a consentir, perdona, que ningún gobierno ni ningún rojillo de tres al cuarto me va a imponer su ideología por el artículo 33. O sea, que no, que no, que no, que no, pero que sí, que sí, ya te lo he dicho, que es muy mujer, tan mujer, que no me... Aquí en la mesa se ha dicho algo diferente. Mira, no, 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 no se ha dicho diferente. Aquí se ha dicho una cosa que es, hay hombres y mujeres, y creo, Alex, me corrige si me equivoco, dudas que haya hombres y mujeres, ¿hay un tercer género? He dicho que una mujer... Hay hombres y mujeres, ¿eso es cierto o no es cierto? Esto es fácil, sí o no, José María. De una mujer trans, esta mujer, como una persona... Pero, de todas maneras, ¿por qué queréis imponer... ¿Por qué queréis imponer? De los pies a la cabeza. Vosotros que habléis de libertad, ¿por qué queréis siempre imponer a los que no opinan como vosotros vuestra ideología radical? ¿Por qué? ¿Por qué ideología radical? ¿Por qué? ¿Y si sus padres son unos conservadores que creen que tienen esos argumentos que están diciendo nosotros? Pues muy bien, respétalo, pero tendrás que respetarlo, que son sus padres, hombre. Pero, ¿qué pasa? ¿Que yo por qué no crea en el estilo de vida, por ejemplo, de dos gays, tengo que legislar? ¿O a ti te gustaría, según tu percepción, que yo legisle para que esos dos gays no puedan ser padres? Esta ley ayudará... ¿Me metería yo como gobierno en eso? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Esta ley ayudará a muchos chicos y chicas de 17 años que tengan padres ultraconservadores con mensajes como los que se están en la pantalla. Pues, ¿por qué no lo haces con todo? ¿Por qué no lo haces con todo? Pero, vamos a ver, entonces, el Estado es el que se... Vamos a ver, entonces, a los 18 años nos gustaría, pero si el problema no es la edad. La educación no es un partidario de un Estado totalitario, aunque no lo sepas. Sí, porque la educación de los hijos depende de los padres, al menos hasta que tienen 18 años. Hasta los 18 años. No del Estado, con lo cual, si unos padres, y tú has dicho ultraconservadores, no, yo te digo... Sí, sí, tal cual. Unos padres pueden ser musulmanes, pueden ser judíos... También, ultraconservadores, ultracreligiosos. Por ejemplo, ¿tú sabes que en Gran Bretaña, por ejemplo, han retirado todas las charlas estas sexuales de muchos de los colegios por presiones de los musulmanes? Pero luego, cuando se adoptan a los niños poniendo el lacito naranja, no pasa nada. Mira, yo creo que hay que ser valiente. Si la ley, en vez de 16 años, salara de 18, estaríais exactamente igual en contra de esta ley. Por supuesto. Porque la excusa que cogéis en uno de los 16 años es lo de los 16 años. Pero lo que hay detrás y lo que hay real, y es triste que en el Día del Orgullo, que se celebra hoy, todavía existen estos argumentos, pero lo que hay que decir es que somos transfobos y no creemos que una mujer trans, esta mujer como una... No, es que no lo creo. Y eso... No, pero si yo te lo digo. Pero es que no lo es. Y ese discurso... Vamos a ver, José María, se te dio la cabeza. Se te dio la cabeza. Se te dio la cabeza. Vamos a ver, que una mujer trans, como dices tú, no es tan mujer como una mujer. Por supuesto que sí. Que no, hombre, que puede tener hijos, perdona, puede tener hijos por sí sola. Oye, hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Pero una pregunta, tiene ovarios... Pero bueno, pero qué... Pero deja de engañar, pero a ver, pero qué es que es una cultura básica. Bueno, vamos a ver. Una mujer, como dices tú, una mujer trans es igual a una mujer trans. Vamos a ver, José María, tú has dicho antes... ¿Qué nombre que no? A ver... Pero, por favor, y eso no tiene nada que ver con el homo... Fran, dejamos un... Fran, te has dicho una cosa... O transo, tampoco. A ver, por favor. O transo, va. Tú me has dicho, José María, tú has dicho antes una cosa, que has dicho una mujer trans es una mujer de los pies a la cabeza. Sí. Eso es una aberración biológica. Te voy a explicar por qué. Tú sabes que las células son XX e XY. Los cuatro que estamos aquí, el 100% de nuestras células son XY. ¿De acuerdo? Si hubiera aquí una mujer, sus células son XX. Entonces, aunque yo me ponga pechos, aunque me aje el pelo largo, aunque me quite la barba, aunque haga una transformación externa, cada una de mis células dice que soy, lo que hasta ahora se conocía como varón. ¿Por qué? Porque mis células son XY. Con lo cual, lo que tú acabas de decir de que una mujer trans es una mujer de los pies a la cabeza es una aberración biológica. Y es falso. Entonces, ya no es un tema ideológico, ¿no? Es que yo te estoy argumentando con la ciencia. En segundo lugar, tú has hablado del tema de los colectivos vulnerables y tal. Oye, vamos a ver, ya está bien de ejercer ese paternalismo con las personas homosexuales. Porque, primero, ni todas las personas homosexuales están bajo la bandera del arco iris, que, por cierto, no es la bandera del arco iris porque le falta un color. Es curioso, el arco iris tiene siete colores, la bandera esta tiene seis, que alguien averígüe luego después por qué es. Pero no es la bandera del arco iris porque falta uno, curiosamente. Entonces, ni todas las personas homosexuales están bajo la bandera del arco iris. Ni todas las personas homosexuales son como vulnerables y necesitan que papá Estado las proteja. No, no, no. O sea, dejad de meter a las personas homosexuales como vulnerables, como si fueran, no sé, una especie de minusválidos que no se pueden valer por ellas mismas. Porque es que no es así. Hay gente homosexual que es extraordinaria, que va por la vida con absoluta normalidad, que son empresarios, que son empleados, que son periodistas. He dicho lo contrario. Sí, porque tú estás diciendo que son vulnerables. Tú ya estás dando a entender... Sí, he dicho que el colectivo de las transsexuales históricamente ha sido vulnerable. Tú estás dando a entender que una persona, por ser homosexual, es vulnerable. Tú estás diciendo que una persona homosexual es... Vulnerables por el discurso de personas como su discurso. Por eso son vulnerables. Por discursos tránsfobos. Pero, Álex, 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 que me estoy perdiendo, que me estoy perdiendo, Álex, dejadme un minuto, por favor. De verdad, dejadme un minuto. Álex, tú eres una persona totalitaria. Tú no lo sabías, pero te lo estoy explicando. Por lo siguiente, porque cuando una persona te argumenta y te da argumentos con todo el respeto, tú inmediatamente, en vez de responder con argumentos, te dices, tú lo que pasa es que eres un tránsfobo. Sí, es un adjetivo. Palabra, palabra, aparte, que no existe por la RAE, ni, por supuesto, homófobo, ni estas cosas no existen. No existe, no existe. ¿La homofobia no existe? No, 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 el término del... ¿Os gustaría a algunos que no existiesen estos adjetivos? No, no, no. A ver, José María, te lo voy a explicar. Que los identifican. José María, en la RAE no existe el término homofobia ni el término transfobia. A lo mejor año que viene sí. Yo digo, ahora mismo no existe. En castellano esa palabra no existe. Entonces, lo que te quiero decir es que admitid que hay gente que piensa distinto que vosotros. No, 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 no lo admites. Porque en el momento en que una persona opina distinto que tú, le pones un palabra, transfobo, homófobo, no sé qué. Pero no sois capaces de dialogar y dar argumentos. Yo te he dado a ti argumentos biológicos, te he dado argumentos antropológicos. Tú no eres capaz de darme un argumento más allá de transfobo, homófobo. José María, aparte de intentar imponer un ideal porque tú quieras, que me parece correcto. Sí, la gente está transesual porque yo quiero. Pero escúchame, pero escúchame, por favor. Si yo no te digo que sea fácil, yo hay algo que se me está escapando. Pero espera un momento. ¿Pero por qué? O sea, lo que te ha dicho Alec, yo no creo que sea peyorativo para nada en absoluto. Yo de verdad que te juro que me callo, pero explícame. De una manera coherente y correcta, sin insultar ni ofender, porque para mí, decirme que soy, voy en contra de algo, aunque es cierto que esa palabra ni existe, ni existe, lo puedes buscar en la RAE, pero explícame yo qué mal hago. O sea, qué mal hago, qué mal hago. Decirte que existen hombres y mujeres. A ver, ¿por eso yo voy en contra de alguien? O quiero hacer algo a alguien, porque te diga que me imponen. La transfobia es precisamente lo que estáis haciendo vosotros. Es decir, tener una serie de argumentos que van en contra de un colectivo que ha sufrido mucho y que gracias a este tipo de leyes le harán la vida más fácil. Y lo que yo quiero decir es que es cierto que sí se dispuso así, pero que somos muchos los que queremos en la igualdad. Yo también creo que somos todos iguales. ¿Puede de ustedes estar seguros de que este debate se va a reproducir en los próximos días? Tendremos ocasión nuevamente de tocar el tema, puesto que es mañana cuando va al Consejo de Ministros la aprobación de esta ley trans. Ya saben lo que les digo siempre, mi absoluto respeto a la libertad sexual de las personas. En mi opinión, la sexualidad forma parte del ámbito privado de cada ser humano. Y yo soy partidario de que cada uno ejerza su sexualidad libremente siempre y cuando no lo haga con menores, no lo haga a la fuerza en contra de la voluntad de alguien y no lo haga con una persona que no puede discernir o tomar decisiones por sí misma. Mientras se respeten estas tres normas, yo defiendo la libertad sexual de las personas, aunque eso sí, defiendo también que forma parte de la estructura privada, de su ámbito privado. Porque yo recuerdo cuando la homosexualidad era perseguida por la ley de vagos y maleantes y en el documento de identidad de las personas tenía que poner que era homosexual, porque eso era malo y estaba perseguido. Ahora tampoco estoy de acuerdo con que tenga que poner cuál es la condición sexual de las personas para decir si tiene derecho a una subvención o no la tiene. Insisto, yo defiendo la libertad sexual de las personas y la intimidad sexual de las personas. Y respecto a esta ley, yo respeto normalmente a aquel hombre que quiere convertirse en mujer o aquella mujer que quiere convertirse en hombre y le deseo la mayor felicidad con su propia sexualidad y la mayor independencia que pueda en esta vida. Lo que no me parece bien es que un menor que no ha cumplido 18 años tenga que pedir permiso a sus padres para hacerse un tatuaje, por ejemplo, y que sin embargo con 16 años pueda irse al registro civil a tomar decisiones en su adolescencia que seguramente le marcarán de por vida. Pero ustedes son libres de sacar sus propias conclusiones y en esta mesa han escuchado opiniones enfrentadas. Pequeña pausa y hablamos de otro tema también polémico, la memoria histórica. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse. La razón es no conformarse. Es no amedrentarse. Y es no discriminar. Es perseguir. Y es denunciar. La razón es también entretener. Y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener unos principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaxiudez o el descolgamiento de la ley. Son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas del relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Mañana martes a las 10 de la mañana en la terraza del Hotel Wellington de Madrid se presenta el libro Memoria Histórica Amenaza para la Paz en Europa. Se trata de un libro editado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo, grupo en el que se encuentra encuadrado Vox y que cuenta con el análisis de relevantes historiadores españoles junto con la aportación del hispanista Stanley Payne. Esta elaboración de destacadas firmas cuenta con nombres como los de Germán Terch, Francisco José Contreras, Fernando Sánchez Dragó, Pedro Carlos González Cuevas, Ángel David Martín Rubio, Alfonso Usía, Jesús Lainz, Luis Togores, Miguel Platón, Javier Barraicoa, Alberto Bárcena, José Manuel Otero Novas, Jesús Palacios y Pedro Fernández Barbadillo. Tenemos comunicación con Germán Terch, él es eurodiputado de Vox y, como saben, es autor del primer capítulo que lleva por título Memoria manipulada o el veneno de la mentira. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, Javier. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este libro? Bueno, antes que nada quiero decir que es una presentación en un círculo cerrado por cuestiones de la pandemia, es un encuentro con la prensa, es decir, que no tiene acceso al público. Bien, pues entonces que no quede como que he hecho una convocatoria invitando al público, quede claro efectivamente, porque en tiempos de pandemia hay que ser prudente con eso. Sí, sí, que es un evento cerrado, es un evento para la prensa en la que solo participan los autores y una serie de invitados especiales convocados hace ya tiempo, ya digo, en un ámbito muy reducido y cerrado. Bien, pues no convocamos a nadie, pero cuéntenos, el libro, ¿en qué consiste? Bueno, el libro es, realmente estamos muy orgullosos, queremos también anunciar que sale ahora, un par de meses después de haber salido la edición española, que ha tenido muchísimo éxito también en la red, en plena pandemia. Hemos editado en papel un número reducido, porque no es un libro a la venta, es un libro de distribución por parte del grupo ECR, del Parlamento Europeo, los conservadores y reformistas, en los cuales está integrado Vox, la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Y es un esfuerzo por restablecer la verdad histórica en muchas facetas en las cuales ha sido pervertida y en la cual se han ido entrando masivamente las mentiras que la izquierda ha ido montando a lo largo de décadas sobre nuestro pasado, sobre la historia de España en la República, en la guerra y en el franquismo. La cantidad de mentiras que se han construido y que no ha habido nadie nunca, nunca que haya salido a contradecirlo. Nadie lo contradice porque era arriesgado, porque es que te señalan, porque te llaman fascista, porque te llaman franquista. Y por eso digamos que los partidos de centro derecha y el centrismo en general y el Partido Popular, muy concretamente, se han cuidado siempre de salir y de enfrentarse a la narrativa de la izquierda. Y la han ido asumiendo como han asumido toda la ley de la memoria histórica que montó Zapatero, llena de esas trampas de coacción y de imposición y de mentiras. Y sin embargo, Rajoy en siete años jamás hizo nada contra esa memoria histórica, contra esa ley que después se ha encontrado Sánchez tan engrasada y tan en perfecto estado, realmente y tan legitimada por el Partido Popular como para después utilizarla masivamente contra la sociedad española, contra la verdad y contra la convivencia, como es el caso, como hemos visto en estos años. Ahora viene otra vuelta de tuerca y por eso ha sido Vox y ha sido el ECR en Europa el que se ha presentado y ha dicho hasta aquí hemos llegado, vamos realmente a contar la verdad. Pero además de contar la verdad sobre los hechos, vamos a contar lo que es la perversión de esa utilización de la historia para recortar libertades, para imponer mordazas y para realmente intimidar y coaccionar a la población. Don Germán, cuéntenos por qué la izquierda tiene tanto interés en imponer esa división entre los españoles, generar odio, desenterrar los odios de la guerra civil. ¿Por qué tanto interés por parte de la izquierda en eso? Porque es un mecanismo perfecto para coaccionar, es decir, el que no comulga con la mentira, el que comulga con la mentira ya está vencido. Es decir, el centrismo o el Partido Popular de Rajoy que aceptó la memoria histórica tal como se la sirvió Zapatero y ahí la tuvo y jamás habló en contra de ella, ese partido está vencido, esas posiciones están tomadas ya por la izquierda, porque no han sido capaces de defender la verdad y se han quedado realmente asustados para no meterse en una batalla por la verdad, por la probidad y realmente por lo que es la lucha concreta que los españoles tienen que tener por la libertad. Y la libertad es que cada uno tenga una memoria propia de lo que ha sido su pasado y que su pasado fuera su padre, su abuelo, su bisabuelo, estuvieran en un lado o estuvieran en otro. Todo el mundo tiene derecho, todos los españoles tienen derecho a tener un recuerdo y una memoria íntima de su propio pasado, del pasado de la familia, de cómo vivió la familia y la familia vivió muchas veces en muy diversas posiciones y en diferentes frentes y en diferentes frentes enfrentados. Ahí está Aguinaga, por ejemplo, nuestro querido Aguinaga, que ya cumple 100 años y que tiene a dos hermanos enterrados juntos en la misma tumba y los dos muertos en los dos bandos, luchando cada uno, cada uno de los hermanos en un bando. Ese es quizá el símbolo supremo de lo que fue la guerra cainita, la guerra fraticida. Pero ahora se utiliza esta guerra, se ha querido revivar la guerra, realmente se ha desenterrado el odio sectario de la guerra con toda una suerte de mentiras sobre las bondades de una supuesta república impoluta e impecable que existía, que supuestamente existía, con una supuesta educación pluralista y estupenda, con una supuesta libertad de prensa que jamás existió bajo la república. Y realmente se pervierte y se manipula todo lo que ha sido el siglo XX. Claro, don Germán, es que nosotros contábamos con esa libertad gracias a la generosidad de nuestros mayores. En 1977 decidimos pasar página, decidimos, gentes de muy diversas ideologías, olvidar todo aquello para construir esa transición que nos otorgaba esa libertad. ¿Por qué ahora destruir ese legado? Pues porque es un mecanismo de política para el poder, para el poder, él lo utilizó Zapatero y como digo, ya la izquierda empezó a utilizar el revanchismo antes, acordémonos que cuando Felipe empieza a tener problemas en el 93 ya recurren a ello. Pero realmente el que abre las fosas, el que abre las fosas, no las fosas, porque todo lo que dicen, todas esas mentiras de que en España hay más fosas después de que con boya y toda esa narrativa, todo eso es auténtica desinformación que se ha ido aceptando aquí porque nadie les ha dicho eso es mentira, eso es mentira y te vamos a probar que es mentira. Y en este libro, pues catorce historiadores de diferentes edades, de diferentes circunstancias, con una serie de protagonistas también, porque hay algunos escritores, todos desde diferentes ópticas hablan y hablan de la verdad y de cómo la verdad sirve para la convivencia, pero la mentira esta, que se quiere de crear una especie de verdad oficial que es absolutamente falsa, que es absolutamente falsa y que en esa verdad oficial tiene que comulgar todos porque los demás, los demás tienen, los demás quedan como la oposición y el discrepante es perseguido, el discrepante tiene que sufrir represalias, tiene que temer represalias y por eso es una coacción completa para toda la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía es puesta ante el dilema de que obedeces y te tragas la mentira y formas parte de lo que es la complicidad en la mentira o eres perseguido y sufres todo tipo de represalias. Ahora hablan hasta de cárcel. Cuando digas una serie de verdades, por ejemplo, que sean positivas sobre el franquismo o sobre los años de gobierno del general Franco, te pueden hasta perseguir penalmente. Es decir, que tenía razón George Orwell cuando dibujó una sociedad en la que era posible reescribir la historia, entonces. Claro, es que estamos en eso, estamos exactamente en eso. Es parte de este proyecto de cambio de régimen, pero sobre todo de mecanismos que antes creíamos de distopía, creíamos que ya solo podrían ser posibles en la ciencia ficción o en la pesadilla y sin embargo estamos viendo que lo que es el totalitarismo de la izquierda no solo no desapareció en el 89 con la caída del muro, como creían algunos ilusos, sino que viene con una virulencia, con una fortaleza y con una procacidad en su voluntad de imposición y de coacción que es tremenda. Y la memoria histórica es un instrumento de la izquierda española para aplastar las libertades en España. ¿Y por qué la derecha ha caído en la trampa de esa pretendida superioridad moral de la izquierda y tiene tanto miedo a salirse del discurso oficial dominante porque le pueden llamar facha? Por miedo. Yo llevo muchos lustros diciendo que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen fascista. Y mientras mucha gente siga temerosa y siga pensando que le pueden... Mientras mucha gente se le pueda tapar la boca llamándole franquista por decir una verdad, pues mientras suceda eso la izquierda seguirá utilizando esos métodos. Es cierto que ya no puede con todos y que la irrupción de Vox en el escenario político español ha cambiado radicalmente la situación porque de repente tienen enfrente esta izquierda que es un rodillo que aplasta todo lo que se le enfrenta. De repente tiene a alguien de enfrente que no le tiene miedo y eso cambia todo. Por eso esta existencia de un libro. Por primera vez hay un libro con muchos autores. Ha habido libros individuales contra la memoria histórica o denunciándola o si no, digamos, hablando parcialmente de verdades que se discuten en la memoria histórica. Pero este libro es la voluntad de hacer la batalla cultural, la batalla ideológica, pero la batalla de la verdad, de la veracidad frente a ese rodillo mentiroso totalitario de la izquierda. De la izquierda española, que es la izquierda más brutal, más ignorante y, si se quiere, más asilvestrada y más encanallada de Europa, por supuesto. Porque tiene unas influencias claramente ya del chavismo y del chavismo iberoamericano que es el que al fin y al cabo lo ha metido y lo tiene en este momento comprado. Y un último detalle, don Germán, ¿hay margen para la esperanza? ¿Se puede revertir esta situación? Hay margen para la esperanza y este libro es la prueba de ello. Es decir, aquí hay autores a los que no se les había movido para una iniciativa como esta y esta iniciativa está en marcha y este libro sale en inglés ahora, ya lo tenemos. Mañana está fresquito de imprenta la edición en inglés que también estará en la red gratuita para todo el mundo. Igual que está en la red, en la Gaceta de la Iberoesfera, la Gaceta.es, está este libro gratis para descargárselo todo aquel que lo quiera. Tanto en español como en los próximos días estará en inglés. Y lo vamos a distribuir no solo entre todos los parlamentarios europeos, sino que lo vamos a distribuir también entre el cuerpo diplomático, VAIDA, los organismos internacionales. Esto es para que realmente lo que es el debate histórico y lo que es la historia de España deje de ser un instrumento para lo que es la manipulación, la coacción y la intimidación por parte de la izquierda española. Sin duda el conocimiento nos hará libres. Este es un libro importante, Memoria histórica, amenaza para la paz en Europa, disponible gratuitamente para todo el mundo que lo desee a través de las redes sociales. Puede entrar en la Gaceta, puede entrar en Libertad Digital, puede entrar en varias páginas y descargárselo gratuitamente. Don Germán Terz, enhorabuena por esta iniciativa y que sirva para que seamos todos un poquito más libres. Muchísimas gracias por contárnoslo en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, muy buenas noches. ¿Algún comentario? Bueno, muchos. Fíjate, tenemos una clase política que se mete en nuestra vida sexual y se mete en la cama y te dice lo que tienes que hacer, lo que no, cómo te sientes, cómo no te sientes, etc. Se mete en el fútbol, lo estamos viendo en esta Eurocopa, como les dicen a los futbolistas que se tienen que poner de rodillas por el tema del Black Lives Matter y para pedir perdón por pecados pasados, no sé qué, lo que hay que comer, si hay que comer carne o no, no sé cuántos, tal. ¿Cuándo hay que planchar? Un detalle muy importante, ¿a qué hora tienes que planchar? Y si tiráis en el hombro, tiráis en la mujer, también tenemos un gobierno que se mete en el cómo hay que hablar, todos, todas, todes, todos, todo y tal. Y ahora sí quieres meter en decirte cuál es la verdad. Pero no solo la verdad actual, sino cambiar lo que pasó, cambiar la historia, ahí está la gracia. Entonces tú dices, oiga, pero es que aquí las fuentes dicen, ya, pero no, no. Entonces yo me hago mi verdad y además quiero que sea la verdad oficial. Has citado a Orwell. Cuando George Orwell llega a Barcelona a finales del año 36, o sea, a los pocos meses de comenzar la guerra civil, él llega con toda la ilusión, etcétera, etcétera, y él dice que en Barcelona había un ambiente, decía, parecía que el mal flotaba en la atmósfera, flotaba en la atmósfera. Claro, él era del POUM, el Partido Comunista de una vertiente más trotskista. Claro, él tuvo que salir por patas de España porque se lo quería pasar por la piedra como se pasaron a André Unín, el dirigente de Lisboa. Él visitó las checas en Barcelona y vio las terribles torturas que aplicaban. Y vio las terribles torturas. Y entonces, claro, este hombre que fue testigo de primer, vamos, que lo vio, que estuvo ahí, y tuvo que salir huyendo de España porque el Partido Comunista lo quería matar, porque no era partida de Stalin, sino de Trotsky. Este hombre, claro, luego efectivamente escribe el libro suyo mítico, 1984, bueno, uno de los míticos, suyo reunión en la granja. Y en 1984, efectivamente, escrito en 1948, precisamente cambió el orden de las dos últimas cifras, él habla del Ministerio de la Verdad. Habla del Ministerio de la Verdad, habla de reescribir la historia, ahora Euroasia está en guerra con otro continente. Y no ha existido la guerra anterior. La otra ya no existió, pero ahora existe esta otra. Y quien diga que Eurasia estuvo alguna vez en guerra con no sé quién, ese tío nos lo fundimos, y digo, oiga, pero si hasta ayer estaba, que eso es mentira, ha dicho. Entonces, eso que escribió George Orwell, en referencia, evidentemente, en este caso, a la ideología comunista que él había padecido, siendo él mismo comunista, siendo él mismo comunista. Oye, pues resulta que no era una fantasía, no era una exageración. No, no, resultó ser una clarividencia del futuro. Entonces, al final esto, lo que se trata es una lucha por la libertad. Es una lucha por la libertad. Y es una lucha por poder investigar. Y esto es un debate de historiadores, no es un debate de políticos que nos tienen que imponer la versión de nada. Señor Garrido. A mí más importante de cualquier ley, son datos oficiales, en España todavía hay 557 fosas comunes, que a mí lo que me asombra es que se hayan hecho leyes, no se haya hecho... Esto para mí es lo más relevante y lo más importante, es decir, que las personas que están en fosas comunes sin identificar, sobre todo para los que somos creyentes y católicos, que es algo básico, ¿no? Que puedan tener un encierro y... ¿Y por qué no han resuelto eso? Y eso es... En vez de perderse en palabrería y cambiar la historia, ¿por qué no ayudan las familias que realmente quieran recuperar cuerpos? Eso es lo más relevante, que ha pasado más de 40 años y que todavía haya 557 fosas comunes con cuerpos sin identificar y sin un entierro digno. Que casi nadie está pidiendo. Pero es igual. Yo no sé dónde está enterrado mi bisabuelo. Pero si una familia lo pide, que tenga una posibilidad de hacerlo. Pero es que en vez de eso, la memoria histórica, en vez de ayudar a esas familias, las pocas que realmente quieran buscarlo, están reescribiendo la historia. Que haya un entierro digno de las personas, creo que es algo de lo más esencial para una sociedad. Pero de ambos bandos. Por supuesto. ¿Sabes? Acuere una cosa muy curiosa, que hay veces que empiezan a desenterrar una fosa común y en el momento en que descubren que los que están ahí enterrados eran del bando franquista, lo vuelven a tapar. Eso cuando ha pasado. Eso, míratelo en el país. En el país, eso lo publicó. En el momento en que se vio que los que estaban ahí enterrados eran del bando franquista, no, esto no interesa. Eso es absoluto, o sea, eso es sectarismo, eso es vomitivo. Lo haga quien lo haga, ¿eh? Yo solo me gustaría decir una cosa. Evidentemente, una guerra civil entre hermanos es muy doloroso. Quien quiera buscar a sus familiares tiene todo el derecho y todo mi apoyo. Y quien quiera enterrarlos, por supuesto. Lo que no puede ser es que cercenes la libertad histórica a una parte de la población por una idea política. ¿Vale? Eso no es admisible bajo ningún concepto. Pero yo ante eso tengo una solución. Porque es que se equivocan en una cosa. Este socialcomunismo se equivoca en una cosa. Es que no hace tantos años de esto. Es que a mí mi abuela me ha contado su vida. Y yo se la voy a contar a mis hijos. Hagan ustedes lo mismo. Es que a mí me han llevado una checa en el cementerio de Almudena y me han dicho, mira, ahí casi me matan, hijo. Y yo simplemente he hecho lo mismo con mis hijos. No se puede reescribir la historia como uno queda. Es imposible. Después de 40 años de dictadura para reescribir la historia. La checa se existía. Ni más ni menos. Es democrático y dictadura. Franco, que era un dictador, no era tan malo como te lo pintas. Por favor. Escucha, lo quieres escuchar porque es que tu base es, ahora yo soy un delincuente. Yo sé que por decir esta frase para ti soy un delincuente. Mira, Franco hizo cosas probablemente muy malas. Y Franco hizo cosas muy buenas. ¿Tú crees que Franco no hizo nada bueno? ¿En serio? 40 años, depende de una dictadura de 40 años, yo creo que... Pero que tú crees que Franco no hizo nada bueno, si yo lo sé. 40 años de una dictadura. Si yo lo sé, pero es que no me da miedo hablar de Franco. Es un dictador. Es un dictador. ¿Pero qué? Y los dictadores no tienen... Sí, ¿y qué tendrá que ver que sea un dictador? Bueno, un dictador no hace nunca nada bueno, venga, vamos a entrar en ese sentido. Pero aún con todo y con eso, ¿tú crees que solo el relato de la izquierda es el único que tiene la razón? No, la derecha pierde el relato cuando nos mire y uno tiene una dictadura. ¿No crees que a lo mejor no tenéis razón en todo? Puede que hay un porcentaje que no. ¿Te gustaban las checas? ¿Cómo me gustaban a mí las checas? Explica a los niños lo que es una checa. A diferencia, Frank, yo no defiendo ni a las checas ni a un dictador. Gracias a Dios y duermo muy tranquilo. Tú defiendes el Partido Socialista. ¿Sabes lo que hacía el Partido Socialista? ¿Sabes lo que hizo el Partido Socialista? ¿Por qué no cuentas lo que hizo el Partido Socialista para obtener el poder? Mira, si me comparas a un Partido Democrático con un dictador. Tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué hizo el Partido Socialista? ¿El Partido Socialista era democrático? Es más, pero no lo digo yo, lo decía Largo Caballero. Largo Caballero, pero espera. Largo Caballero, pegaron un tiro en la cabeza a los escoltas de 40 años, Franco, siendo un dictador. Largo Caballero era un demócrata, dime lo que tú opinas. Eso es lo que pasó con 40 años. ¿Quieres defender a un dictador como Franco en el 2021? No puede defender a nadie. La historia no defiende, la historia cuenta objetivamente un hecho. A ver, José María, por favor, dejadme que termine y yo ya me caigo. A ver, a ver, te termina, Fran, por favor. Y yo ya termino. Mira, la historia cuenta de manera objetiva los hechos. No hay que cambiarlos. Entonces, hay hechos que son deleznables por muchas partes y hay otros hechos que no son deleznables. Sin embargo, la izquierda, y uno tiene la percepción, vamos, uno tiene la seguridad con esta ley, que lo que quiere la izquierda es pensar que todo lo que ha hecho, que todo lo que vaya en contra de su ideario es malo y todo el que opine de manera diferente es un delincuente. ¿Qué tal les querías añadir algo? Sí, yo creo, insisto, yo creo que es un tema, al final, es un tema de libertad. Entonces, creo que es un debate entre historiadores. La que no lo haga Franco. No, 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 yo no estoy hablando de Franco. De lo que hablo es de que yo no quiero que me impongan una versión de la historia y me parece que ninguno. Y cualquiera que queremos la libertad, no queremos que nos impongan. En España hace falta un debate profundo, serio, sosegado, sobre el siglo XX español. Y en concreto, desde el año 1931 hasta 1975. Hace falta un debate sosegado, profundo, serio, no de eslóganes, no de y tú más. No, no, un debate serio. Y lamentablemente, este debate, que es una cosa muy sana, que haya un debate histórico sobre algo del pasado, el problema es que la izquierda lo está, desde hace cuarenta y pico años, lo está contaminando continuamente. Igual que hizo el franquismo también contando solamente una parte de la historia, ahora mismo la izquierda está haciendo exactamente eso que recriminaba al franquismo. Y está, porque, vamos a ver, la mentira nunca, nunca es justificable. Venga de donde venga, lo diga el tío más extremista de derechas, el tío más extremista de izquierdas, o de centro, o medio pensionista, me da igual. Me parece que si hay una cosa en la que tenemos que estar de acuerdo es en esto, en que la mentira jamás, jamás es justificable. La diga quien la diga. Y entonces, cuando tengamos esto claro, hablaremos y daremos datos, y contaremos, y podremos elaborar una historia con tranquilidad, con madurez, con profundidad y con seriedad. Y es lo que espero sin duda para mi país, para España. Yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Sabes cuál es el problema de José María y mi miedo? Déjale que si José María quiere puntualizar algo, se nos acaba el tiempo. No, yo simplemente digo que defender, o no defender, o no dar la realidad, o sea, el coger y hablar de Franco así, del franquismo, que hizo cosas buenas, pues 40 años después es una pena. Efectivamente, eso de hablar de las cosas simplemente quedándose con un titular es una pena, en un lado y en otro. A ver si realmente se produce ese debate del que estamos hablando. Don Alex Navajas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier. María Garrido por estar con nosotros, muchas gracias Fran Simón también por acompañarnos. Un placer, Javier. Se nos terminó el tiempo y hemos tenido debates de lo más interesante, hemos de retomar muchos de estos asuntos para seguir profundizando en ellos. No se vayan lejos, quédense con nosotros, que ahora les dejamos con la película de esta noche, El Animal, una película francesa protagonizada por Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch y Jane Berkin, que nos narra las peripecias de Mike, que es un especialista, un doble de cine, que protagoniza las más peligrosas escenas. Está muy acostumbrado a trabajar con una actriz con la que al final tiene intención de casarse. Bueno, justamente la mañana de su boda, cuando se van a casar, protagonizan juntos una peligrosa escena que no sale como estaba previsto y acaban en el hospital. Ella le deja, ya no se quiere casar, para colmo a él le ponen en la lista negra de los actores peligrosos. Bueno, se las ingeniará para seguir trabajando y recuperar a la chica antes de que se vaya con otro. No les cuento más. Disfruten ustedes de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia, en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. La historia de la bedeutet de los productos, la visitante de los artes de la lista, en la historia de los quešte luz profunda, hasta que el diesem Conte la Edilipso. El Dinero Unión, el Depende de la Nación, el Depende de la Universidad de Lucha, y el Depende de la Ciudad 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 de los Gracias por ver el video.